Pues bien, pero yo estoy en mi mejor momento, como ha dicho Braulio, a todos los niveles, no voy a decir lo contrario. Bueno, al final la competencia es algo de lo que se beneficia al equipo, es mucho mejor que sea así que que no lo haya, porque al final si no lo hay pues ya puede entrar en juego la relajación y eso al final no es bueno para nadie, así que es un delantero referencia, que tiene buen juego aéreo, buen juego de espaldas y bueno, me considero un jugador de equipo que yo no esperaba volver a España, tengo que ser sincero, había tenido una muy buena experiencia fuera en el extranjero y mi idea era seguir por allí, pero bueno, en cuanto nos pusimos a hablar con Osasuna, con Braulio exactamente y ver el proyecto que había, un equipo histórico como Osasuna, pues el llegar a un acuerdo fue muy rápido, fue en cosas de dos días, fue esto que se empieza a rumorear que si este puede ser que venga o que no, se han dado las cosas claras, proyecto muy bueno, muy ligerante, un reto muy bueno también a nivel personal y fue muy rápido el llegar a un acuerdo. Sí, al fin se terminó, hace una semana ya que estoy acá y no podía entrenar y para nosotros nuestra retroalimentación es entrenar, es estar sin entrenar y lejos de mis compañeros nuevos, era difícil pero bueno, el gimnasio tenía un hotel, el hotel tenía un gimnasio y había un parque cerca y me fui arreglando, hasta que bueno, se tenía. Tenía otras cosas de Argentina, cosas importantes pero la verdad una vez que se empezó a hablar de esto, le dije a mi gente que le dé para adelante y trate de cerrarlo porque me tentaba mucho la idea de pegar el salto a Europa, juego muy temperamental, me pierdan fuerte y me adapto, me adapto y estoy constantemente tratando de ayudar a un compañero que me necesita en cualquier sector. Sí, es un club conocido por nosotros, es un club con historia que muchos años, no es el caso ahora, pero bueno, ha estado en primera y tiene gran historia y sí, me lo conozco, de hecho había hablado con jugadores argentinos que han estado por la zona y con conocimiento de causa me dijeron que no lo dude y no lo dude. Bien, la verdad que me sentí muy cómodo desde el primer día, nunca había salido de Argentina, ni siquiera había salido de Buenos Aires, había estado en dos equipos que eran Buenos Aires y esto es un cambio enorme pero la verdad que como decía recién Chico, el club, el plantel es muy bueno y tiene mucha calidad humana y entonces es fácil. Jugar en River es muy exigente, es uno de los equipos más grandes del mundo y la exigencia es diaria. Lo que yo digo es que el jugador crece día a día si realmente quiere crecer y trabajar, siempre somos un poquito mejor que ayer. Creo que si uno trabaja, deja todo y yo creo que la gente ya con eso se pone contenta, después tiene que ir de la mano con los resultados y con devolver el equipo primero.